Hola a todos, ¿qué tal estáis? Ya estoy otra vez aquí, otro videíto de compras. En esta ocasión van a ser cositas de Aliexpress. Tengo muchas cositas por venir porque yo lo que pedí más al final me está llegando antes que lo que pedí al principio del todo. Se ve que están los paquetitos parados en algún almacén y hasta que vayan retomando y avanzando trabajo, pues me imagino que se van a quedar ahí. Así que os voy a ir enseñando cositas, cuando me llegue el resto pues os volveré a hacer otro videíto. Esperadme que empezamos. Me cogí estos dos rollitos de tulle. Son de 6 pulgadas por 25, lo que quiere decir que miden 15 centímetros, un poquito más, por 25 yardas. 25 yardas vienen a ser 25 metros, un poquito menos. Yo calculo más o menos, pero a lo mejor son 23 metros al final, una cosa así, hay un poquito de diferencia. Está bien el tulle, es suavecito, no sé si se ve ahí. Es de estos que es suavecito, no es de estos ásperos que se quedan tiesos. Y este, pues este color lo cogí porque me costó como algo así, como 43 céntimos o algo así, este pedazo de rollo, los estaban como liquidando. Este ya no. Este el blanco, que es del mismo vendedor, vinieron juntos. Si os digo, este es un poquito más tiesecito, no es tieso, es finín y es suave. Este más. Y este fue algo más caro, pero vamos, algo más caro como un euro o una cosa así. Tampoco penséis que fue mucho más. Os intentaré dejar los enlaces de todo lo que todavía esté o de los que encuentre en la cajita de información por si queréis echar un vistazo a ver si todavía pilláis alguna oferta. Ya os digo, también pedí estos otros rollitos de tulle más estrechos. Con idea de hacer shakers y demás, para lo que son shakers chiquititas, lo que son una tarjetita o un colgantito para algo, pues me hace más juego este estrechito. Que seguramente no tenga que andar cortando. Está claro que son tres veces, este son tres veces este. No recuerdo, pero creo que este no eran tantos metros. Igual sí, sí, puede ser que sean 25 metros también, pero muchísimo más estrecho. Este es de 5 centímetros, yo creo, sí. Y bueno, cogí estos tres colores. También eran baratitos, pero seguían saliendo mucho más baratitos estos. Os intentaré también dejar el enlace. Yo me cogí estos tres colores, porque eran los que más me gustaban. Había un montón de colores para escoger. Pero bueno, yo me cogí estos, que es la gama en la que siempre más o menos yo me muevo. También cogí puntillas, o bueno, lazos de estos así, yo llamo puntillas. Tipo un encaje. Es un color, pues como deciros, es entre gris, plomizo y un azul. En la foto se veía casi azul envejecido. Bueno, es un color... Es muy bonito, a mí me gusta. Se está viendo muy gris en la cámara. Ya os digo que tiene una pizquina de azul. Y estos también fueron muy baratines, no recuerdo, pero os dejaré el enlace. Y este es el mismo, así en un rosa antiguo, que es muy muy bonito. Así que es entre un tul y un... Sí, un tul con puntitos. No sé, me gustaron. Estos también quedé con ganas de pedirme más, pero tardaron tantísimo en venir. Que bueno, ya dije para la próxima. Había pedido, si visteis el vídeo de compras de Amazon, que compré acetato. Había pedido primero estas hojas de acetato de 15x15. Tardaron la vida y más en llegar. De hecho, era de las primeras cosas que había pedido y yo creo que fue de lo último que me llegó. Son para mi gusto, ¿eh? Yo hablo desde mi... Vaya, que se quede pegado aquí. Desde la utilidad que yo le voy a dar. Para mí es súper finito. Es más una transparencia de aquellas que se usaban en oficina o para hacer trabajos incluso, que un acetato. No fue barato porque son trocitos, ya os digo, de 15x15. De 15x15 vienen... Pues no sé las que vienen, pero 10x15 vienen. Y me costó casi o sin casi 2€ o por ahí. Y el otro eran 25 láminas gruesas de tamaño folio y me costaron 4€. O sea que son de alina y yo pensé que iban a ser un poquito de mejor calidad, tengo que decir. Así que esas, en principio esas no os las recomiendo. No pone el grosor, pero esas no os las recomiendo. Y luego encontré una tienda, que os dejaré el enlace si siguen teniéndolo, que vende un montón de cosas de Rosy's Studio. Rosy's Studio. Y hubo... pues no recuerdo por qué había una oferta o tenían unos descuentos. Y aproveché a cogerme diecats. Diecats es una cosa que yo realmente, en lo que son mis proyectos, utilizo poco. Y estoy viendo que cada vez tengo que utilizar más porque te sacan de un apuro, quedan monísimos los trabajos. Y yo siempre, bueno, pues recortando cosas de la colección o añadiendo otras cosas que yo tenía para decorar, salía del paso. Pero me estoy aficionando a esto de los diecats y de hecho me compré cuatro paquetes. Me salieron todos, o sea, cada uno me salieron a menos de 3 euros. Ahora están a 3,90, 3 y algo, más el envío. Esta es de la colección Steel Water de Rosy's Studio. Ya os digo que tiene todo de esta marca y vienen estos diecats que están aquí. Es así, pues no sé, me gustaron mucho las casitas, las florecitas. Yo, bueno, soy mucho de florecitas. El flamenco. Y vienen 106 piezas en este. Este otro es de la colección Chasing Butterflies. Vienen 164, ahí os lo pone, 164 piezas. Y vienen estos otros de aquí, el tarrito, la mariposa, flores. No sé, también me parecieron muy bonitos y muy utilizables sobre todo. Tenían varias colecciones de Navidad y luego tenían otras. Pero bueno, yo para probar me decidí por estas cuatro. Tardaron muchísimo, también os digo. Estas de la colección Here and Now. Vienen 180 piezas. Y son todos estos de aquí. Un poquito variado. Ya veis que hay un poquito de todo. Para que sirva para todo tipo de trabajos. Y luego este que es, bueno, no es que sea el que más me guste. Pero bueno, a mí lo de la temática de verano tropical me suele gustar mucho. Este es Sunshine. Vienen 120 piezas. Y son, aquí viene alguna con foil. Y vienen estos así tipo, ya os digo, más tipo verano. Y la verdad es que me parecieron súper chulos. No los he abierto. Pero bueno, ya se ve que es una cartulina. Lo que es un diegat, vamos. No es un chip boa ni nada parecido. Pero bueno, que está muy bien. Y el resto de cosas que me he cogido, que me faltan muchos por llegar, son troqueles. Y os voy a enseñar, pues uno con el que me llevé un chasco. Que llevaba muchísimo esperando y que tenía muchísimas ganas de que me llegase. Y cuando me llegó, tuve que poner una reclamación. Por suerte me devolvieron el dinero. Pero, pues, ¿que lo voy a utilizar? Pues sí, pero seguramente mucho menos de lo que tenía pensado utilizarlo. Y son estos troqueles que ponen love y love. La gracia era que cuando tú lo comprabas ponía que venían cuatro troqueles. O sea, sí. Lo de delante y lo de detrás. Para hacer shakers. A mí me llegaron solo las partes de delante. Con lo cual yo puedo troquelar. A ver cómo lo veis mejor así. Puedo troquelar la palabra love y los trocitos de por dentro. Y en este también. Este otro también. Pero no tengo la parte de detrás. O sea, lo que va pegado detrás. Entonces, bueno, yo quería hacer colgantitos o tipo llaveritos. Y bueno, estoy viendo que solo puedo hacer, pues, esto en varias capas. Y pegar la shaker directamente en una portada, por ejemplo. O en una tarjeta. O bueno, si no, con paciencia, pues, intentar sacar la forma con el troquel. Pero vamos, que la gracia del troquel es, pim, 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 pim. Pasarlo rápido y tener todas las piezas para montar las cosas. Eso otro ya va a dar bastante más trabajo. Y yo creo que, no sé. Y luego también nos queda lo que es el negativo. Que también lo veo bastante aprovechable. Para lo mismo. Para poner varios encima e incluso hacer una shaker así. Sale esa parte y este sería el otro. Y luego, bueno, pues, hay un corazón que sale de aquí del love. Y bueno, ahí están las letras. Que, bueno, las vas encajando como un puzzle. Sí que lo puedes montar en vez de hacer una shaker con cartulinas de diferentes colores. Pero bueno, que este fue un poquito de excepción por eso. Porque pensé que iba a tener para hacer un montón de cosas rápido. Y ya veis, me mandaron solo lo de delante. Y no... Para la función que yo quería no me sirve. Luego me pedí estos también. Que ya los había pedido cuando los enseñó Maiocchi en un vídeo. Y la verdad es que me parecen súper, súper utilizables estos troqueles. Vienen dos medidas. El grande y el pequeño. Y esto lo que te troquela es esta forma de aquí. Que luego tú lo doblas. Y lo pegas. Y te queda para sujetar las páginas a unas anillas. No sé si lo estáis entendiendo. Esto sale esta pieza entera. Y la doblas a la mitad. Pegas el papel en el medio. Y esto se queda por encima. Tienes un solo agujero para pasar una anilla. Y vienen estas dos medidas. La verdad es que me pareció súper cómodo para hacer un montón de trabajos. Una agenda, unas libretitas. Incluso para hacerte un memory decks con anillas. No sé, me gustó mucho. No lo he probado. Tengo que mirar a ver si va bien. Pero bueno, en principio tiene bastante buena pinta. Y el último troquel que me llegó. Que no el último que pedí. El último que me llegó. Es este troquel. Que llevaba tiempo. Que sí, que no. Que sí, que no. Y al final, bueno, me decidí y lo cogí. Que es este. Aquí, bueno. Esta parte de aquí es otro troquel. Que bueno, yo lo tengo aquí pegado. Porque siempre lo utilizo junto. Y luego, este redondo que está ahí pegado viene con estos otros que tenéis por aquí. Son dos sets diferentes. Uno es la base y otro kit de troqueles es estos otros. Y estos pues les he dado mogollón de trabajillo. Como veis aquí, tengo troquelados un montoncísimo. Vamos a ver que esto es de aquí. Tengo un montón de bases hechas. Perdonad, que me llamaron por teléfono. Bueno, lo que os estaba enseñando. Tengo un montón de bases hechas. Tengo unas hechas en fieltro. Otras hechas en goma eva. Otras en goma eva de purpurina. Y esto también tengo troquelados un montoncísimo. De las redondas, de las bases. Ya os digo, este lo he estado dudando. Y de las otras piezas de por dentro. ¿Y esto para qué vale? Bueno, pues yo las estoy utilizando. Yo creo que es para lo que son. Para hacer este tipo de llaveritos. Estos llaveritos o colgantes para decorar el bolso, un trabajo o lo que tú quieras. Yo los voy cosiendo. A ver si lo podéis ver ahí. Yo los voy cosiendo unas piezas con otras. Estos tienen un poquito de relleno. Como veis ahí están gorditos. Estos no tienen relleno. Ya están terminados. Estos están en planito. Por si quieres hacer algo que no te ocupe. Este está sin terminar. Pero bueno, ya tengo la florecita ahí en blanco. Con brillito y demás. Este está hecho entero de fieltro. Como lo veis por ahí. Yo creo que tenía alguno más. Sí, pero yo tenía uno verde. Ahí está. Este que no está acabado. Que lo tengo aquí. Que este si veis estoy poniéndole. A ver, ahí. Qué torpe estoy. Estoy poniéndole unas cuentecitas también por aquí. Porque claro, da un montón de juego esto. Y bueno, estoy poniéndole por dentro estos otros colores. Bordando ahí. Y la verdad es que es súper entretenido. Troquela muy bien. Ya veis todos los agujeritos que tiene. Y pues esto podéis hacerlo de mil colores. De mil formas. De mil dibujos. Y la verdad es que yo los tengo aquí trocelados. Tanto eso. Tanto las bases como los trocitos. Y cuando estoy fuera con las piezas a lo mejor. Por fuera jugando o lo que sea. O bañándose. Yo me pongo una tumbona. Y pim, 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 pim. Y cosiendo. Y mira, pues tengo unos cuantos para regalar. O para decorar cualquier trabajo. También me llegaron estas láminas. Que son como una especie de plástico transparente y flexible. En color mint. O bueno, verdecito así turquesa. En color, a ver. Rosa. Esto es un poco chillón. No es como se veía en la foto. Pero bueno. Y en color moradito. Y esto, bueno. Pues se puede utilizar también para portadas de Midori. O para... Yo las quiero para troquelar. Ya os enseñaré lo que voy a hacer con ello. La decepción que me llevé es que en la foto se veían que eran opacas. Del color. Morada opaca. Rosa opaca. Y esta opaca también. Y son mucho más transparentes de lo que yo me esperaba. Pero bueno. Se aprovecharán igualmente. También que me han llegado estas bolitas. A ver dónde las veis. Estas de cristal. Estas están llenas de bolitas de por espal de colores. No son como otras que tengo que tienen estrellitas. Son distintas. Bueno. Pues me gustaron bastante. Eran baratitas. Tardaron un poquito en llegar. Pero bueno. En estos tiempos es normal. Y luego me había faltado enseñaros... Las impresoras que las había pedido para el cumple de mis hijas. Tengo la azul y tengo la rosa. Que bueno. La está utilizando una de ellas. Pero bueno. Que la conocéis de sobra. Es una impresora térmica. Que hace... Imprime en blanco y negro. Y puedes imprimir en pegatinas y en papel especial. Y bueno. Pues está muy bien. La verdad es que la estamos utilizando bastante. Desde el mismo móvil. Con la aplicación que trae. Está genial. Os dejaré el enlace. Primero pedí una. Y luego pedí otra en la misma tienda. Porque la verdad es que fueron súper rápidos. Y nada. En menos de una semana ya las tenía aquí. Primero pedí la rosa. Y luego pedí la azul. Y nada. Pues os dejaré los enlaces para que... Para si os interesa echar un muestecito. También me llegaron de Aliexpress estas canillas. Vienen 50. Creo que fueron sobre 2 euros o algo así. Os dejaré el enlace en la cajita. Y no sé si las podéis ver. Son de las que son transparentes. Mi máquina lleva estas. Hay otras máquinas que llevan unas que son metálicas. Pero bueno. Ya sabéis que últimamente me he metido bastante con el tema... Máquina de coser. Y estoy preparando ahí algunas sorpresillas. Y bueno. Pues ya os iré contando. Me llegaron también estos botones Snap. Era un lote que salía súper bien de precio. Lo único que no se podían escoger los colores. Yo la verdad es que tuve bastante suerte. Vienen 10 sets de cada color. Lo que son 40 de cada color. Como los podéis ver ahí. Me he metido riqueza. Rojo. Salmón. Tres verdes distintos. Un naranja. Un granate. Un fucsia. Un morado. Bueno. Es un color raro. Un blanco, negro y gris. Un rosita así o un lila muy clarito. Un azul así vivo. Y dos colores de amarillo. Os dejaré el enlace. Porque ya os digo que no llegaron a 2 euros. Y ya os digo. Son 15 paquetitos con 10 sets. O sea, son 150 sets de snaps de diferentes colores. Creo que es una oferta bastante interesante. Os lo dejo debajo. Si lo encuentro todavía, os lo dejo debajo. Para las que os va el tema de la costura. Os voy a enseñar este abre ojales o descosedor. Depende de cómo lo llaméis. Bueno, yo lo compré por el color, lógicamente. Y porque estos que tienen así el mango gordito. Me resultan muy cómodos de coger. Esto es goma. Esto es plástico. Entonces, bueno, tampoco resbala. Yo os enseñé alguna vez que siempre cojo este en Teddy. Que es un estilo parecido. Pero este fue bastante más baratito. Este me parece que son 2,30 euros o algo así en Teddy. No estoy segura. Pero por ahí va. Y este fue un euro y pico. Os dejaré el enlace abajo. No sé si llamarla eco piel. Porque no es eco piel. Pero bueno, eso es una especie de vinilo con telita por detrás. Es así aculchadito. Y es en color mint con osito espalda. Más cosas. Pedí todo. No sé por qué esta cosa se desenfoca todo el rato. Yo creo que es por el fondo blanco. Pedí estos bobinitas de madera. No me digáis que no son monísimas. Así de chiquititas. Mira. Vienen 100. Y sirven para hacer colgantes. Para poner en los lomos de los libros. Para poner en los lomos de los álbums. Para decorar lo que quieras. Incluso te puedes hacer pulseritas. Les pones hilos aquí alrededor. O las pintas. O lo que veas. O lacitos incluso. Y la verdad es que son una monada. Me pedí estos troqueles. Y me gustó que esta tienda te los presenta así. En la fundita así como de plástico. Como para el CD. Y te pone aquí para que escribas el nombre y la temática del troquel. Y estos son unos bastidores con unas bobinitas de hilo. Si me parece una así. Os haré si tengo un ratito. Porque esto lleva bastante tiempo. Un vídeo enseñándoos cómo quedan todos los troqueles. Y qué cosas podemos hacer con ellos. O qué cosas se me ocurren a mí que podemos hacer con ellos. Pedí estos otros que son así de estos anidados. Que vienen en muchos tamaños. En círculo festoneado. Que la verdad es que no tenía ninguno. Y estaban muy baratitos y me los pedí. Esos. Luego este otro de aquí es una cosa muy mona. Tengo uno hecho pero vamos a dejarlo para ese otro vídeo. Este es un zorrito shaker. Con la cabeza. ¿Veis ahí la cabecita? Esta aquí la cabecita. Y vienen los ojitos. Y viene la colita. Y bueno. Pues está muy chulo. La verdad. Este me gustó mucho. Me pedí otro de lacitos. Este es como un lacito doble. Lo que veis que tiene aquí dos patitas. Y la parte de detrás. Pedí palabritas. Pedí esta que me encanta. Que es un hello. Esta que es thanks. Y esta que es friend. Muy chulas también. Bastante. De un bastante buen tamaño. Pedí estas. Confetti. Estas son. A ver si se pueden ver. Son maripositas. Así holográficas. Muy bonitas. Y luego estas otras son unas hojas. Ahí creo que las veis. No sé deciros de qué son. Creo que son de. Como las de la bandera de Canadá. Estas son amarillas. Y hacen así tornasolado. Ay. ¿Dónde las veis? Aquí. Y las pedí también. En este otro color. Que está entre un rojo. Y un naranja. Son. La verdad es que me han gustado mucho. Y para proyectos. De temática otoño. Y eso. Pues la verdad. Me ha gustado. ¿Qué más pedí? Y también me pedí esta monada. A ver. Ahora enfoca. Mirad que chula mi mariquita. ¿Y qué es mi mariquita? Pues mi mariquita es una aspiradora. Y tengo que deciros que aspira súper bien para todo lo que es papel chiquititos o recortes chiquititos o glitter o polvo de embossing o goma de borrar o bueno pues todas esas cosas que vamos dejando sembradas por la mesa. Y yo antes pasaba pues un paño o pasaba una aspiradora estas de mano pero esta es una monada para tenerla en la mesa y además funciona súper bien. Y me pedí dos. Me pedí una para mi mesa y otra para la mesa de mis hijas y estamos encantadas con la mariquita. Me pedí pomponcitos estos que son muy chiquititos. Ponía que estaban hechos como de puntillitas. Bueno si los podéis ver. Son muy suavecitos y bueno pues los colores vienen ahí un poquito variados pero bueno son sobre estos tonos que me gustaron bastante. Vienen 100 y también bueno pues no fueron muy ricos. Estaban bien de precio. Y luego me pedí estos otros truqueres que se me han quedado por ahí perdidos que son para hacer etiquetitas. Os dejaré por ahí también el enlace si lo encuentro, si todavía están. Y eso por ahí. Y luego me pedí estos colgantitos que me súper encantaron. Me parecieron una monería. Mirad. Son una bolsita. Una bolsita con un pececito. No me digáis que estos no son una monería. Lo sabía en este color y en amarillo. Creo que me voy a pedir más porque me han encantado. Vienen 10 y me parecieron una pasada. Y luego así para el veranito me pedí también estas conchitas que vienen con dibujitos. Unas traen rayas, otras traen cabellitos de mar, otras vienen con un flamenquito. Hay varios tonos. Me parece que te vienen o coges todas iguales o vienen surtidas las que ellos te quieran poner. Y me cogí también estas cuentas que son para hacer collares o pulseras. Que son como si fueran lentejuelitas de colores. Y me pedí unos cuantos. Bueno, pues unos serán para hacer adornitos para los lomos y otros serán para hacer collaritos y pulseritas. Me cogí estos así. Este sobre colores más vivos. Este sobre colores así más fríos. Esta sobre turquesas y azules. Y una tirantera de, bueno, de este color. Ya sabéis que yo siempre he metido algo de este color. Y pues nada, que muchas gracias por llegar hasta aquí. Que un besito para todos. Que me deis un like, por favor, por favor, por favor. Compartid. Ayudadme que crezca un poquito el canal. Y así, pues bueno, tendré más... Pues me daréis así como más estímulo para seguir haciendo cositas. Y para seguir pensando tutos y cosas para subiros. Y que nada, que disfrutéis el veranito. Los que podáis. Que tengáis cuidado con el bicho. Y que nos vemos en el siguiente. Un bit... En el siguiente vídeo. Un beso para todos. Chao. Un beso para todos.